de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios del Calvario participaron en una caminata para pedir la remoción del párroco del templo por las alteraciones que sufrió la consagrada imagen del señor sepultado al ser sometido a un proceso de limpieza. La cita fue al mediodía cargados con fotografías de la imagen al menos unas 200 personas se reunieron en el templo Nuestra Señora de los Remedios el Calvario para manifestar su rechazo al trabajo de restauración. Las opiniones eran encontradas mientras algunos reiteraban su incredulidad por la autenticidad de la escultura otros repudiaban el comportamiento suscitado por la restauración. No, no es la imagen que yo he cargado durante 14 años porque son rastros diferentes al señor a los que yo tiene su boca, su nariz son diferentes al señor que yo he cargado. Todos los grupos de la iglesia debemos estar unidos el señor pues esa es su imagen su sagrada imagen pero el señor está presente en la Eucaristía y estas hermandades nos están respetando que el señor como católicos creemos que el señor está presente aquí. Dirigentes del movimiento recolectaron firmas para adjuntarlas a un documento en el cual exigen la sustitución del sacerdote Héctor Corado y la intervención de la hermandad. Con las firmas recolectadas los devotos iniciaron una caminata sobre la sexta avenida hasta el palacio arzobispal donde pensaban presentar la petición. Sin embargo, algunos participantes ni siquiera conocen el nombre del párroco que desean remover. Que traten de cambiar a toda la directiva y al padre. ¿Cómo se llama el padre señor? ¿Cómo se llama el padre de la iglesia? Al llegar al palacio arzobispal la sorpresa fue grande pues no pudieron ingresar. No hay nadie que nos pueda atender verdad. Esperemos que sea cierto verdad porque si no que lamentable de ver a señores que no quieran atendernos. El arzobispo metropolitano aseguró que está dispuesto a reunirse con representantes del grupo. Bueno, si van en hora de oficina pero con cita sí porque yo tengo ya llena mi agenda. Entonces no es tan fácil recibirlo y no voy a recibir a una multitud. Voy a recibir a un grupo que vaya a hablar como personas y no realmente como alguien que está quizá amargado por algo que le ha pasado dentro de la hermandad. Reiteró el llamado a los fieles a mantener la calma y no maximizar el problema. Pese a ser el representante legal de la iglesia católica, asegura que difícilmente tenga responsabilidad penal porque él nunca autorizó la intervención de la imagen. Bien dijo que analizará la petición de los cargadores. Con imágenes de Berner Álvarez en una nueva era de información, Ángel Alonso, Noticiente. El restaurador y encargado de la limpieza del Cristo reitera el llamado a no responsabilizarlo por el resultado. Asegura que el procedimiento utilizado fue correcto y sentencia que los técnicos del Instituto de Antropología e Historia están conscientes de ello. Tras conocer de la investigación que el Ministerio Público desarrolla en torno a la imagen, el escultor y restaurador Ramiro Irungaray insiste en que no existe daño a la pieza y puede recuperar la tonalidad previa a la intervención. ¿Usted cree que la imagen se puede reparar, don? Sí, pues, por eso ya les había dicho a ellos que si querían pátina se les iba a poner la pátina porque estaba muy blanco. Pero ellos me dijeron que estaba muy bien, que estaba bonita, que así querían ellos. El arzobispo metropolitano respalda el argumento. Daños no tiene la imagen, sencillamente que la han limpiado, pero la han limpiado tan profundamente que entonces parece que fuera nueva. Él dice que me la traigan de nuevo y yo lo hago. ¿Qué dice usted a eso? Que sí, así tiene que ser. Lo que pasa es que siempre hay gente que está disconforme. Irungaray recuerda que no es la primera vez que alguien trata de responsabilizarlo por intervenir en una restauración. ¿Qué pasó con Jesús de la calle? Pues, comenzaron que cuando lo llevaron, lo trajeron aquí. Dijeron que yo lo había ido a traer de allá, que me lo había traído desde la antigua. Yo no he traído nada. Cuando sentía, lo tenía aquí. Al consultarlo respecto a los técnicos del IDAE, que en determinado momento presentarían un dictamen en su contra, dijo. Ellos no saben nada de eso. ¿Cuántas veces ellos han estudiado arte de imaginería? Nunca. Yo solo lo solicitaba uno con su carrera, pero no saben nada de esto que yo sé. Irungaray lamenta que tanto devotos como restauradores demeriten su trabajo y afirma que algunas personas desean perjudicarlo porque, en comparación con otros expertos, el precio que cobra por retocar una imagen es hasta 10 veces menor. El arte del encarnado o de la restauración es un arte muy antiguo en nuestro país que floreció en la época colonial y que ahora pocos pueden hacer realmente tal como lo hace el maestro Ramiro Irungaray. Pero este tipo de polémica del cual se hablaba en la nota anterior, generada por la restauración de alguna imagen, no es nueva. En Antigua Guatemala, como se mencionó, ya ha sucedido en múltiples ocasiones. Sin embargo, las hermandades se han encargado de mantener informados a los devotos del proceso para evitar sorpresas como la ocurrida con el señor sepultado del Calvario. El patrimonio cultural y religioso impregnado en una imagen se transmite en la identidad del pueblo católico. Para las personas que desde niños se han acostumbrado a la apariencia de una escultura, es difícil aceptar que esta cambie. Eso ha sucedido en reiteradas ocasiones en la ciudad colonial. Pero el Consejo de Preservación y las hermandades encontraron una solución. Como sucediera con el sepultado de San Felipe, intervenido en 1995, por ejemplo. Darle la mayor divulgación posible de aquellos elementos que representaban un riesgo, un peligro para la permanencia de la imagen. Que la gente se enterara. Durante su proceso de restauración, la hermandad encargada del culto del sepultado de San Felipe de Jesús publicó constantemente por medio de fotografías el avance de la limpieza. Y finalmente, pues cuando se presentó la imagen, pues las personas ya habían poco a poco ido asimilando lo que se estaba haciendo y por qué era que sucedía. Lo mismo ha sucedido con otras de gran devoción, como Jesús Nazareno de la Caída y Jesús Nazareno de la Merced. Cuando se dan estos procesos, pues es normal que algunos sectores, algunas personas se extrañan. Porque dicen, no, es que era o más morenito o tenía esta característica. Pero a veces se nos olvida que ese oscurecimiento muchas veces es consecuencia de suciedad. Divulgarlo permite a las personas entender que la limpieza garantiza la preservación de su patrimonio. Quizás ese fue el error de la hermandad Cruzados de Cristo en la capital. Arrancar de raíz la identidad que los fieles tenían hacia un Cristo moreno. Con imágenes de Berner Álvarez en una nueva era de información, Ángel Alonso.